Los factores que inciden en el desarrollo de una adicción son diversos, pero lo más importante es que una vez se han desarrollado dicho problema, es saber qué hacer y cómo tratarlo, dijo Giovanni Urbina del Centro de Rehabilitación CARA. Siempre se habla de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, por tanto pocas veces o de hecho nunca podemos afirmar cuál fue el factor que determinó el desarrollo de la enfermedad porque son factores múltiples, lo más importante una vez que se ha desarrollado la enfermedad y una vez que se conlleva esta problemática, lo más importante es saber qué hacer y cómo tratarla. Urbina indicó que estas personas que están en proceso de rehabilitación deben de crear un horario de sus actividades, ya que esto les viene a ayudar en dicho proceso. Primeramente es una enfermedad que requiere ayuda profesional, en muchas ocasiones requiere internamientos, la importancia de internarse en un centro de rehabilitación es que se ayuda a la persona a crear una estructura, a crear hábitos, ahí puede participar de diversas terapias psicológicas, individuales, grupales, de terapia ocupacional, la terapia ocupacional es fundamental en el proceso de rehabilitación porque ayuda a que la persona pueda evitar caer en el aburrimiento, en los estados ansiosos, depresivos, las personas adictas suelen ser y presentar muchos problemas de ansiedad y depresión y el estar desocupado potencializa esos pensamientos obsesivos en donde la persona todo lo asocia al consumo y entonces cuando se está ocupado lo que hace la persona es poder manejar esos estados de una mejor forma, evita caer en el aburrimiento, se mantiene activo, canaliza su energía para el manejo de la ansiedad y también se siente productivo, siente que está haciendo algo y que eso lo prepara para la reinserción social. Noticias 12, Darlene Tellez.